Hola a todos, ¿cómo estáis? Para hoy tenemos una receta express muy muy fácil para cualquier comida o cena. Es brie rebozado. Y para esta receta necesitaremos, por supuesto, queso brie, huevo, pan rallado, aceite y en nuestro caso vamos a usar mermelada de frambuesa, pero podéis usar la que más os guste. ¡A por ello! Vamos a cortar nuestro brie en triángulos. Vamos a pasar a rebozar nuestro brie. Batimos el huevo y vamos a ir pasando cada trocito por huevo, pan rallado, huevo otra vez y pan rallado. Es muy sencillo. ¡Gracias! 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 Calentamos abundante aceite en una sartén y vamos a ir poniendo uno a uno nuestros trozos de brie. Les damos vueltas hasta que estén bien dorados por todas partes. Cuando ya están dorados los sacamos a un papel absorbente. Y aquí tenemos nuestro brie recién cocinado. Voy a probarlo. Lo vamos a tomar con esta mermelada. ¡Está buenísimo! Y os dejamos con el chiste malo de hoy. ¿Qué queso deseas, señor? ¡Elemental, querido Waxon! Bueno, pues aquí os dejamos con esta receta tan rica y tan fácil. Por favor, suscribiros al canal, tenéis que seguir nuestras recetas y activar la campanita. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!